¡Hola! ¿Te gustan las adivinanzas? A ver, ¿qué tienen en común autos, aviones, llantas y carreteras con las telas, plásticos, pinturas y con la misma aspirina? Que todos usan algún derivado del petróleo. ¿Y de dónde sale este producto? Bueno, debajo de la tierra se encuentran grandes depósitos de este líquido negro aceitoso que sirve de combustible y materia prima de otros productos químicos. Como está debajo de nuestro suelo, el petróleo es de todos los ecuatorianos. En el Ecuador empezamos a explotar y exportar crudo desde el año 1972. Y a partir de este momento nuestra economía, para bien o para mal, dependió de su comercialización. En un principio, como éramos nuevos en esta movida, dejamos que empresas extranjeras sacaran los barriles de crudo de nuestro subsuelo. Y esto no fue un buen negocio. En un primer momento la venta de crudo se repartió en proporción de 2 a 8. 8 para las compañías y 2 para el Estado. ¡Increíble! Casi eran migajas para el país, y siendo nosotros los dueños. Por eso la Revolución Ciudadana viró la tortilla y recuperamos la soberanía petrolera. Pero no ha sido fácil. Como las compañías extranjeras perdieron un jugoso negocio, dejaron de invertir en la explotación y los pozos producían cada vez menos barriles. Entonces el gobierno tuvo que poner la casa en orden y ajustar a nuestras propias empresas petroleras. ¿Cómo? Te lo cuento ahora mismo. Lo primero fue poner dinero. En el 2007 se recibió un país con la producción más baja de nuestra historia. Así que se invirtió para evitar que los campos dejen de producir, para que las máquinas sigan funcionando con tecnología de punta, y para que la explotación petrolera sea más limpia. En el 2008 y 2009 se invirtieron en el área petrolera 2.828 millones de dólares. Esto es más que lo invertido por otros gobiernos en los últimos 25 años. Como resultado, la producción petrolera empezó a crecer de nuevo y sigue aumentando. Hoy producimos alrededor de 183.000 barriles al día. No solo eso, logramos que las refinerías sean mucho más eficientes y que su operación cueste menos. Y hay más. Uno de los proyectos más importantes que emprendemos ahora es la creación de la refinería del Pacífico Eloy Alfaro en la provincia de Manaví. Es que vender petróleo y comprar gasolina es como tener harina, huevos, sal y por no tener un horno, tener que comprar pan. El Ecuador necesita contar con una refinería más grande que le permita producir combustibles para no comprarlos afuera. La refinería del Pacífico permitirá al Estado ahorrar más de 3.000 millones de dólares anuales al refinar diariamente hasta 300.000 barriles de petróleo.